¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Quién se siente el aplauso? ¡¿Quién se siente el aplauso?! ¡Ahí está Marano! ¡Y el sin lado! ¡El levantado! ¡Fuerte el aplauso! ¡Está atento! ¡Te lo va a saltar! ¡Te lo va a saltar la jela! ¡Y la fecha! ¡Fuato! 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 ¡Wii! ¡Ahí viene! ¡Fuato! ¡Fuato! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es Carnaval Villaconsuelo 2010! ¡Ahí está! ¡Mueltos aplausos para Marano!